No creo que ella quiera irse a vivir a otra ciudad. Señor Ryan, por favor, envíeme los otros dos archivos. Sí, señor. ¿Sí? Permítale pasar. ¿Él va a poder cuidarte? Al parecer, eso es lo que hará. ¿Qué sabes de su familia? Tiene mamá, papá y hermana. Su hermana ya está casada, pero no conozco a ninguno de ellos todavía. Deja que la gente haga lo que quiera. Zona es la que importa. Solo piensa en lo que está sintiendo en este momento. ¿Crees que no siento nada? ¿Eh? ¿No piensas en eso? Solo piensan en cómo está Zona y no en mí. Para empezar, haz que renuncie al trabajo del señor Dixit. Ese hombre no dejará que mi hija se case. Ah, parece. Justo frente a sus ojos tenían el diamante. Papá, los Roy son unos idiotas. Pero yo estoy más enojada con el señor Dixit. ¿Por qué tuvo que interferir en mi vida? Son celos. Yo creo que el señor Dixit es tu admirador secreto. Señor Dixit, Gushal es un chico de mente abierta. Él me hubiera permitido trabajar después de nuestro matrimonio. ¿Permitido? En serio, doctora Bosch. Yo no pensé que tú eras ese tipo de chica que para trabajar tenía que pedir permiso. ¿Le pediste permiso a alguien para poder estudiar? Los colores del amor Buenos días, señor Dixit. ¿Cómo puedes mudarte a Bombay? Sabes que allá llueve seis meses al año y que la ciudad huele mucho a pescado. El tránsito es peor que aquí. Aquí tienes trabajo, carrera, pacientes, compromisos. ¿Quieres irte a Bombay y dejar todo eso? Además, debes de notificar por lo menos un mes antes de que vayas a dejar el trabajo. Señorita Bosch, si dejas el trabajo sin notificación... Para empezar, doctora Bosch para ti. Segundo, no necesito aprender ética del trabajo de ti. Y tercero, tú necesitas mejorar la ética en tus relaciones. Tú no puedes interferir en la vida de tus empleados. Señor Dixit, si voy a casarme o no, si tengo novia o no, o si me mudo Bombayo a la luna después de casarme, es mi decisión. Es mi vida personal. Mantente al margen. Podrás cuestionar mi ética laboral. Si dejo el trabajo sin avisar, pero hasta ahí. Mantente fuera de mi vida personal. Así todo será mejor. ¿Qué es lo que piensas hacer? Debes decírmelo. No tengo por qué. Sí, señor. Tina, ¿tiene la información del señor Kushalroy? Sí, señor. Él hizo una maestría en Estados Unidos. Trabajó en el Departamento de Finanzas en una compañía americana. Él recientemente regresó a la India. Tiene un negocio establecido en Estados Unidos. Y tiene una oficina en la extensión de Yandehualan. Trabaja ahí de lunes a viernes. Y visita el restaurante frente a su oficina. Ahí va él a comer. Muy bien, envíame su dirección y cualquier otro detalle. Por favor, resérvame una mesa en ese restaurante. Sí, señor. Recuerda la situación. Será peor si el asunto se hace público. El secreto de esa noche. El secreto de esa pequeña caja. Señora. La comida está lista. Escuche, espero que no se moleste si le digo algo. Por favor, trate de entender. El señor está en una reunión. No puede atenderlo ahora. ¿Suresh? ¿Tú recuerdas que te pedí que enviaras una camisa de color claro? ¿Dónde está? No ha llegado. No, no de color café. El señor odia el color café. Envíale de inmediato. Él va a usar esa camisa para una reunión. Deprisa. Dev no está aquí. ¿Por qué tuviste que decirle mentiras? Si está o no. No importa. La gente debe pensar que él está ahí. El personal trabaja mejor cuando ellos piensan que el jefe está en su oficina. No te preocupes. Yo jamás te mentiría a ti. Tú eres su hermana. Y para él no hay nada más importante que la familia. Tú lo conoces tan bien. Sí. Escuche, ¿por qué piensa tanto y se tortura? Usted lo tiene todo. Sus hijos son muy buenos. No tiene problemas de dinero. Eh... Cuando las manchas son viejas, más fuertes se vuelven. Ningún lavado o tratamiento pueden desaparecerlas. Podemos deshacernos de algunas cosas. Pero olvidarse de los recuerdos es más difícil. No debes preocuparte por mí. Dime cómo te fue en tu cita. ¿A ti te agradó el chico? ¿Crees que el matrimonio pueda arreglarse? Aún no estoy segura. Todo parece bien. Veamos hasta dónde llegamos. Señor Dixit, usted, usted aquí, mire... Señor Cushalroy, ¿acaso cree que me olvidaría de usted? Tome asiento. Me disponía a comer. ¿Me acompañará? Lo siento, yo no puedo comer aquí. Si como aquí, la doctora Bosch se va a enojar mucho conmigo. Solo tomaré café. Habla de la doctora Sonaxi. La nutrióloga de su madre, ¿cierto? Ella solo era la nutrióloga de mi madre. Pero después la doctora Bosch decidió vigilar la dieta de toda la familia. ¿Él va a poder cuidarte? Al parecer eso es lo que hará. ¿Qué sabes de su familia? Tiene mamá, papá y hermana. Su hermana ya está casada, pero no conozco a ninguno de ellos todavía. Conocí a la familia la semana pasada. En el cumpleaños de su madre. Entonces, ¿usted también conoce a su familia? Por supuesto. Son gente muy buena. Son una familia amorosa. Su familia y yo estuvimos en su cumpleaños y no estuvo nadie más. La doctora Bosch es como su madre. Muy cariñosa. Nadie puede amarte más de lo que te ama tu madre. Si a tu madre le agrada a ese chico, seguramente debe ser un buen muchacho. ¿Pero por qué estás tan insegura? Tu matrimonio ya va a estar arreglado. Tú eres educada. Eres hermosa. No tienes problemas ni preocupaciones. Mi madre no se preocupa cuando la doctora Bosch está con ella. Ellas han logrado tener una muy buena relación en poco tiempo. Parece que nada puede estar bien sin la presencia de la doctora Bosch. Oye, mamá, la doctora Bosch se irá a Bombay cuando se case. ¿Y qué? Ella tendrá que ir a donde vaya su esposo. ¿O esperas que se quede aquí soltera con nosotros para siempre? Cuando te dice, bébete el jugo de Betabel, Nicky, come. Y si ella te da un consejo, no le escuches jamás. Ni una palabra. Tú debes ir a donde sea que vaya tu esposo. Después de todo, pasarán el resto de su vida juntos. ¿O no? No creo que ella quiera irse a vivir a otra ciudad. ¿Qué sucede? ¿Por qué todos están así? Los Roy rechazaron el matrimonio. ¿Lo rechazaron? ¿Por qué? Todo salió bien en la reunión entre Kushal y yo. Todo salió bien. Si ellos ya habían decidido rechazar el matrimonio, entonces, ¿por qué Kushal me quiso conocer? Voy a llamarlo ahora, para que me explique por qué. ¡Dev Dixit! ¿El señor Dixit? Pero, ma, ¿él no me llamó esta vez? Él no te llamó. Él fue directamente a ver a Kushal. ¿El señor Dixit lo fue a ver? Sí. ¿Por qué? Él es un hombre con un ego enorme, ma. No entiendo por qué haría algo semejante, ma. ¿Entonces la señora Roy mintió? Él fue a buscar a Kushal. ¿Por qué? Él hizo que Kushal se diera cuenta de que él y su familia tienen un lugar muy importante en tu vida. ¿Importante? No comprendo. Sona, no sé. Lo que sea que haya dicho hizo que Kushal pensara que tú y él tienen una relación. ¿De qué hablas? ¿El señor Debbie y yo? Sona, por favor, dinos la verdad, hija. ¡Basta, Asha! ¡No puedo dejarlo así! Por favor, Sonakshi, contéstame lo que te pregunté. ¿Existe una relación entre ese hombre y tú? ¡Dime! ¿Ma? Si hubiera algo, ¿crees que no te lo hubiera dicho? ¿Por qué no te diría algo tan importante? ¿Algo tan grande en mi vida? ¿Ma? ¿Crees que no te lo hubiera dicho? Mira, yo solo quiero saber la verdad de todo esto. ¡No, ma! No hay nada entre el señor Debbie y yo. No ha habido, ni lo hay, ni no lo habrá nunca. ¿Entonces por qué él hace todo esto, eh? La primera vez no dejó de llamarte por teléfono y en esta ocasión él tuvo que ir a buscarlo. ¡No lo sé, madre! ¿Y ese hombre Kushal cree todo lo que la gente le dice? ¿A cualquiera que le diga algo, él le va a creer entonces? Ma, yo lo conocí porque tú me lo pediste. Pero a partir de este momento no quiero volver a saber de él. Y hablando del señor Dixit, de él yo me encargo. ¡Zona! ¡Zona! ¡Déjala ir! ¿Qué culpa tiene ella en todo esto? ¡Debe ser castigado! ¡Quién quiera que sea culpable! Es muy importante cuando el compromiso de una chica se rompe, tú no lo entiendes. Mamá, ¿en qué época estás viviendo? El mundo ha cambiado. No importa si el mundo ya cambió. ¡La gente no cambia! Cuando se rompe un compromiso ayer y hoy, siempre ha sido y seguirá siendo la culpa de la chica. ¡Pacha! ¡Deja que la gente haga lo que quiera! ¡Zona es la que importa! Solo piensa en lo que estás sintiendo en este momento. ¿Crees que no siento nada? ¿Eh? ¿No piensas en eso? Solo piensan en cómo está Zona y no en mí. Para empezar, haz que renuncie al trabajo del señor Dixit. ¡Ese hombre no dejará que mi hija se case! ¿En serio? ¿Es verdad? Júralo en nombre de Dios. Neha, no se jura en nombre de Dios, se jura por Dios. ¿Y entonces por qué no solo lo juras por Dios? Está bien, lo juro por Dios. La asistente de Dev, Tina, me hace pensar que estoy viendo a mamá en la oficina. Ah, mamá, ¿sabes qué? Hay una persona que es igual a ti en la oficina. ¿Qué? Sí, mamá, la secretaria de Dev, Tina. ¿Dina? Qué extraño nombre. Mamá, el nombre no importa. Al parecer, ella es justo como tú. Ella se ocupa de todo lo que Dev necesita. A qué hora va a comer, qué ropa va a usar, si Dev necesita un café. Además, ella sabe cómo mantener tranquilo a mi hermano. ¿Ah, sí? Ma, Dev nos dijo que ella era muy hermosa. Además, yo creo que su nombre es muy dulce. ¡Dina! Qué suerte. Dev debe sentirse muy bien con alguien que lo cuide tanto. Pero, mamá, tú sabes que gracias a que la asistente lo cuida tan bien, él se olvida de mí, de ti y de todos y nos hacemos invisibles. Qué bueno, ¿no? Por lo que se ve, ella está haciendo bien su... ¿Mamá? Teléfono. ¿Contesta? No. Hola. El señor Dixit hace que me moleste. A continuación. ¿Por qué tenía que interferir en mi vida? Son celos. Yo creo que el señor Dixit es tu admirador secreto. Los colores del amor. Número equivocado. Ay, número equivocado. Se equivocaron. ¿Por qué no se van a dormir? ¿Por qué? Buenas noches. Vayan. Está bien, mamá. Buenas noches. Vayan. Buenas noches, mamá. Neha. Quisiera platicar contigo. Dime. ¿Qué tal tus clases de inglés? Muy bien, mamá. Escucha, hija. ¿No hay algo que me quieras compartir? Estaba muy asustada. Yo no sabía si aprendería algo. ¿Y qué pasó? Ahora ya me di cuenta de que todo el miedo y todas las dudas estaban en mí. A mí me daba mucho miedo pensar en una oportunidad. Pero somos nosotros quienes controlamos nuestra mente. Me hice fuerte. Y ya no tengo miedo. ¿Qué pasa, mamá? Dijiste una verdad. De una manera muy clara y madura. Tú has sido mi maestra. Quizá yo ya lo había olvidado, Neha. Gracias por recordarlo. Papá. ¿Qué es eso? ¿No deberías comer eso? No es bueno. No, querida. Pero es que no había de ningún otro sabor. Papá, no digas eso. No hablo del sabor. Hablo del contenido del helado. ¿Tú crees que tú eres la única inteligente? ¿Tú eres inteligente y los demás tontos? Papá, estudié nutrición durante años. No soy nutrióloga de copy-paste. Tú estás orgullosa de tu carrera, de tus estudios, de amar tu profesión. Sí, así es. ¿Y? Eres mi orgullo. Y quizá yo me siento más orgulloso que tú. Es por esa razón que a mí no me importa lo que esa familia Roy pensara sobre nosotros. Cuando era pequeño, ¿sabes dónde estaba? La sortija... La tenía yo. Había estado jugando con ella y la enterré. Fui tonto, hija mía. En ese tiempo no reconocía su valor. Por eso los Roy son más tontos de lo que parecen. Justo frente a sus ojos tenían el diamante. Papá, los Roy son unos idiotas. Pero yo estoy más enojada con el señor Dixit. ¿Por qué tuvo que interferir en mi vida? Son celos. Yo creo que el señor Dixit es tu admirador secreto. El señor Dixit se comporta como un novio celoso. No sigas. Ustedes pelean como si estuvieran casados. El señor Don Nadie solo sabe pelear. Él sabe amarse a él, a su familia y también a sus negocios. No ama nada más. Zona, sin importar qué pase o por qué pasen las cosas, escúchame bien, mi hija solo va a casarse con el mejor hombre del planeta. Tienes razón, papá. Tienes razón, papá. Tú no estás completamente convencida. Zona, dime por qué estás tan molesta. Estoy molesta porque mi familia tuvo que soportar un gran insulto y todo por la culpa de alguien más. Y si el señor Don Nadie no hubiera intervenido, esa situación lo hubiera aceptado. Pero ahora... Te rechazaron, Zona. El rechazo. Es por eso que estás tan molesta. Zahora. Te amo, hija. Señor Ryan, por favor, envíeme los otros dos archivos. Sí, señor. ¿Sí? Permítale pasar. Él iba a casarse conmigo. A continuación. Y frente a él, tú actuaste como si nosotros nos conociéramos muy bien. Dime, ¿qué es esto? ¿Qué pretendías con esto? Los colores del amor. Y si te gusta esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Gracias. A usted. Disculpe. Lo siento, pero su negociación no se llevará a cabo. De hecho, el señor de Ixitzayla de vacaciones por un mes. Sí, no va a trabajar. Porque los negocios no son su prioridad. Es la familia. El señor Ryan trabaja en el departamento de contabilidad. Hablábamos de unas declaraciones. Él no vino a hacer ningún negocio. Puede irse. Gracias, señor. ¿Qué estabas tratando de hacer? Yo estaba hablando el mismo lenguaje que tú hablas. ¿Qué dices? ¿Cómo que qué? Mostraste ser cercano a mí y evitaste mi compromiso. Yo mostraba ser cercana a ti para interrumpir tus negocios. Para que pudieras darte cuenta de lo que se siente que alguien interfiere en tu vida sin sentido. ¿Ya sabes de lo que hablo, señor de Ixitz? Señorita Bosch. Soy doctora Bosch. Doctora Bosch, ¿quieres decirme qué fue lo que hice para que estés tan enojada? Señor de Ixitz, ¿no te das cuenta? Tú interrumpiste mi compromiso. ¿Por qué haría algo como eso? Eso es lo que me encantaría saber, señor de Ixitz. ¿Por qué? ¿Por qué fue a ver a mi prometido? ¿Qué era lo que tenía que hablar con él? ¿Qué fue lo que le dijo que ahora él y su familia están pensando que tú y yo, tú y yo somos novios? Yo no fui a verlo. Él estaba en el restaurante al que yo fui. Nosotros solo hablamos. ¿De qué hablaron? Tú no puedes hablarme en ese tono. Dije que te apreciaba, que eras una buena doctora, que habías cuidado bien de mi madre y que después... Dime qué otra cosa dijeron. Cuando él me lo preguntó, dije que venías de una familia generosa, que yo los había conocido en el cumpleaños de tu madre. Tú te has vuelto loco. ¿Qué, no pudiste pensarlo? Señorita Bosch, por favor, tranquila. Soy doctora Bosch. Y tú no tienes derecho. Él iba a casarse conmigo. Y frente a él, tú actuaste como si nosotros nos conociéramos muy bien. Como si fueras cercano a mi familia y yo cercana a la tuya. Dime, ¿qué es todo esto? ¿Qué pretendías? Dime la verdad. Ay, por Dios. Debí haberlo entendido antes. Haces esto para que no renuncie al trabajo y no me vaya a Bombay. Tú solo quieres que me olvide de todo y trabaje para ti. Solo debo cuidar a tu madre y olvidarme de mi vida. Tú puedes cuidar de mi madre si estás viviendo en Delhi. Ese pensamiento cruzó mi mente. Señor Dixit, Hushal es un chico de mente abierta. Él me hubiera permitido trabajar después de nuestro matrimonio. ¿Permitido? En serio, doctora Bosch. Yo no pensé que tú eras ese tipo de chica que para trabajar tenía que pedir permiso. ¿Le pediste permiso a alguien para poder estudiar? ¿Le pediste permiso a alguien para trabajar en el hospital? ¿Le pediste permiso a alguien para trabajar conmigo? No me dejaste ninguna otra opción más que trabajar contigo, señor Dixit. Y no, yo puedo tomar mis propias decisiones. Pero en esta ocasión tú no me dejaste hacerlo. Este compromiso se rompió por tu culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!